Señor Jesucristo Haz que el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados De la corrupción, de las calamidades, y de la guerra y todos los males Que la Señora de todos los pueblos La Santísima Virgen María sea nuestra abogada Que la Señora de todos los pueblos La Santísima Virgen María sea nuestra abogada Amén Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados De la corrupción, de las calamidades Que la Señora de todos los pueblos La Santísima Virgen María sea nuestra abogada Que la Señora de todos los pueblos La Santísima Virgen María sea nuestra abogada Amén Oh, Amén 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 Gracias por ver el video